El escrutinio final ya inició y es el proceso que según el Código Electoral dejen firme los resultados de las elecciones. Según representantes del Tribunal Supremo Electoral, el proceso avanza con rapidez, ya que en el escrutinio preliminar no se identificaron mayores inconsistencias. Las actas en lo general, casi el 100% son actas que vienen limpias, no hubo mal llenado de actas, vienen justo reflejados los votos válidos que cada uno de los partidos políticos obtuvo, no hubo dificultades en la duplicación de votos como en un momento se esperaba del voto, de los votos que individualmente sacaban los partidos que vayan en coalición. Los representantes de los partidos políticos están conscientes que los resultados no tendrán cambios significativos. Nosotros esperamos que este sea un escrutinio rápido porque ya tenemos un ganador que es nuestro candidato Nayib Bukele. Con la responsabilidad de garantizar que el escrutinio se lleve a cabo conforme manda la ley y conforme los intereses expresados por la población salvadoreña. En este contexto, el vicepresidente de Gana aseguró que al terminar este proceso, su partido no regresará al color naranja y se quedarán con ese color y esa bandera. Este es el nuevo color de Gana. Las próximas elecciones, esta sería la misma bandera que presentamos. La misma bandera, si con esta bandera hemos ganado una elección presidencial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted va a estar cambiando? Son distintos pantones, ¿verdad? No es el mismo color, número uno. Número dos, la bandera también es distinta, ¿verdad? Todo es distinto, se asemejan sí, pero es completamente diferente. ¿No tendrían ustedes problemas que quedaran ahí con eso? Esta es la bandera nuestra, esta es la de nosotros, entonces es otro pantone. También el secretario general de Nuevas Ideas sostiene que una vez concluido este proceso, iniciarán con la conformación del equipo de transición, en el que no descartan la participación de miembros del partido Gana. Según el código electoral, el escrutinio final se tiene que realizar 48 horas después de realizadas las elecciones. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.